Modificaciones alienígenas, desastresiones... La gente ya lo tiene claro. ¿Qué o quién eres? ¿Tú qué crees? Estoy aquí, ¿no? Bien. Vamos a actuar en silencio. Nos acercamos a las patrullas de Shell. No hagas ruido, por el amor de Dios. Tenemos que dar un rodeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!